Bueno, pues hoy nos encontramos aquí en la calle Miguel Hernández de Jubrique... ...para anunciar una nueva obra que va a comenzar en el próximo mes seguramente... ...a finales de junio, principios de julio... ...bueno, en este caso pues es una obra que va a tocar toda esta calle... ...que cruza el pueblo desde la parte baja hasta la parte más alta... ...con la intención pues de crear una nueva toma de agua para bomberos... ...un nuevo hidrante... ...que tenga una conexión tanto de la piscina como del depósito de agua... ...ese nuevo hidrante se va a situar pues aquí en la avenida de Estepona... ...que es un sitio accesible... ...y bueno, y que viene pues de la necesidad que nos encontramos... ...a raíz del incendio que tuvimos en septiembre de 2021... ...pues nos encontramos que las tomas de agua y los hidrantes de bomberos... ...pues no estaban todo lo bien que deberían de estar... ...para las situaciones de emergencia como la que vivimos en ese momento... ...es por tanto que desde aquel instante ¿no? ...pues nos pusimos en contacto con Diputación, le trasladamos la necesidad... ...y así ha sido ¿no? ...que desde esos fondos que invirtieron para el incendio... ...pues nos encontramos este último de unos 110.000 euros... ...que ya ha sido adjudicado a una empresa Rivera Anaya... ...y que como decía pues comenzará en el próximo mes seguramente... ...aprovechando ¿no? pues que este hidrante va a cruzar pues toda esta calle ¿no? ...toda la engarilla como la llamamos aquí en Jubrique... ...pues también nosotros desde parte del ayuntamiento... ...vamos a meter otra obra extraordinaria... ...al mismo tiempo que se realiza la del hidrante... ...en la que vamos a meter una tubería nueva de polietileno de agua... ...para que podamos ir conectando y añadiendola... ...a la que ya viene desde la sierra al depósito... ...me explico un poco más claro... ...vamos a acometer una nueva tubería... ...desde la arqueta que le llamamos aquí de Los Márquez... ...que acabarán el depósito... ...ya que en verano el caudal de agua que llega a esa arqueta... ...no es absorbida por la tubería que tenemos actualmente... ...la inversión de esta obra paralela a la del hidrante... ...pues será de unos 43.600 euros aproximadamente... ...en la que además vamos a aprovechar... ...pues para los últimos 60 metros de esta calle... ...que están en muy mal estado el asfalto, el hormigón... ...pues también se va a renovar... ...así también como el saneamiento... ...por tanto en definitiva tendremos una inversión... ...de unos 163.000 euros aproximadamente... ...en la que por un lado obtendremos una toma de hidrante nueva... ...y acondicionada para los bomberos... ...en caso de que sea necesaria pues para una emergencia... ...para un incendio... ...en el que también se conectará a la piscina municipal... ...para en caso de que el depósito pues se encuentre sin agua... ...y por otro lado pues tendremos una tubería de agua nueva... ...que poco a poco iremos conectando e iremos añadiendo... ...hasta llegar a esa arqueta como decía... ...del arquete de Los Márquez... ...o en la ambiruela... ...por tanto al final pues es una mejora significativa... ...en este caso pues en la toma de agua de los hidrantes... ...y así como en definitiva también aportando nuestro granito de arena... ...para que el día de mañana... ...todo el agua que conseguimos reunir en esa arqueta... ...pues pueda llegar hasta el municipio... ...los fondos como decía pues por un lado es una subvención directa... ...para la toma de hidrantes que viene de parte de Diputación de Málaga... ...así como se comprometieron... ...y por otro lado los fondos para esta obra paralela... ...pues son de fondos incondicionados también de obra... ...que en este caso pues vamos a ejecutar en materia de agua... ...la verdad es que estamos agradecidos con los técnicos... ...y con la Diputación de Málaga por la apuesta que hace... ...por estos municipios y sobre todo pues a raíz del incendio... ...fue una de las peticiones que hicimos... ...y que por tanto pues vienen a ejecutar... ...y llevar a cabo en los próximos meses.